La Buenamosa La Buenamosa nace de allá por el 2000 nace de la Re Picante que era una murga mixta que ensayaba la Escuela Popular de Teatro y salieron dos patas una de las cuales fue la Buenamosa netamente varonil buscábamos una sonoridad para en aquel entonces parecernos a la murga uruguaya y hoy aquí estamos hace 15 años nuestro hijo o nuestra hija depende como lo miren creció, aprendió a andar caminó y hoy ya es adolescente Hoy por hoy tenemos una pseudo horizontalidad en la cual cada referente que tiene más información sobre ciertas áreas como por ejemplo lo musical o lo teatral trae un modelo para que la murga ensaye y si se aprueba por el grupo y gusta y queda en el espectáculo va para adelante la dirección general siempre es del grupo La idea del funcionamiento es integrar las distintas disciplinas que consideramos que tiene la murga desde lo visual, lo cantado, lo teatral la puesta en escena, lo que es maquillaje en nuestro caso también una parte del ensamble es que tenga sentimientos para mí puntualmente integrar la buena moza es algo hermoso desde el punto de vista humano y importantísimo desde el punto de vista artístico y lo que hacemos con la sociedad La buena moza es algo que te permite desarrollarte como persona por todo lo que implica artísticamente y creo que somos como una muestra de lo que para mí sería una sociedad medio ideal como tomar una pequeña muestra así de laburo horizontal absolutamente independiente donde se generan cosas a través del intercambio Significa estar contenido en una gran familia un grupo de amigos que te acompañan las buenas, las malas te contiene digamos te da lugar tanto en lo artístico como en lo social y relacional que lindo pertenecer a un grupo así que se pueda desde desde compartir una canción conocer una canción hasta llegar a hacer una nueva canción juntos poder cantarla juntos y expresar adelante a la gente eso valor enorme Es gracioso estar en un ambiente con tan buena onda yo no paso tanto tiempo como ustedes en los ensayos pero yo nada más maquillo pero si estoy mucho tiempo así cuando vamos de viaje es mucha buena energía Me ha traído muchos aprendizajes me ha traído muchas satisfacciones y he tenido la posibilidad de conocer mucha gente que me ha enriquecido mucho Estando en la Murga aprendí muchos oficios que no sabía intercambiar opiniones en aceptar en proponer emocionarse también con muchas situaciones somos una familia y se aprende mucho a convivir aprendí que hay gente hay gente que parece mala y realmente es muy buena gente muy seria que es muy alegre y transmite mucha buena onda y te enseña y te apoya te ayuda muchísimo Tolerancia tolerancia al momento de opinar al momento de escuchar opiniones al momento de participar aprendí a respetar a respetar otras ideas y que también respeten las mías no es fácil pero con el cariño que hay dentro de esta Murga realmente se pudo lograr a la perfección es un aprendizaje enorme porque uno se ve se ve desde todos los roles puede ocupar distintos roles en un mismo momento la vida nos enseñó la primera vez que me calcé el traje de la buena moza y me pinté la cara para subir en Rivadavia era un niñito con un juguete nuevo lo cual se repite todas las vueltas que subo al escenario cuando llegas te paras frente al micrófono es impresionante no hay una palabra para expresarlo cuando se prenden las luces ese momento es emocionante es pleno de disfrute pleno con compañeros con hermanos entonces eso se siente mucho el que empezas a pintar de que te juntas de que das el primer abrazo hasta hasta la retirada que te quedas con siempre con ese gusto de seguir cantando con esas ganas creo que esas son las emociones que uno va vibrando día a día y hablando de emociones la última emoción y creo que lo va a ser una emoción muy grande para mi es que tengo la suerte de que a partir de ahora canto con mi hijo al lado que creo que es una emoción que no se la da a cualquiera fue un sueño cumplido por así decir estar acá compartiendo con tus amigos con un hermano tuyo que tenés al lado y en especial yo con con mi viejo me preguntaron en quien murga estaba le dije en la buena moza y automáticamente lo reconoció y para mí eso es una emoción grande en que después de 15 años podamos de alguna manera ya estar en el registro de las personas que nos costó mucho esfuerzo muchos laburos es una emoción que se mezcla también con un orgullo con satisfacción con alegría también el barrio tiene que mirar no 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 no